Música Música Revisa tus armas y dispositivos. Estamos esperando el despliegue. Música Enemigo entrando en el área. Música 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 Se acabo la práctica. Empieza el combate de verdad. Música 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 Casa acercándose a tu posición. Te recomiendo moverte. No sé, tengo unos par, eh. Igual muchos van acá abajo. Hay dos lupas acá abajo y está el helicóptero. Sí, lo veo, lo veo. Van dos. Casa al enemigo. Uy, acá afuera. Enemigo, ahí. Dos de negro. A una casi la mato. Me la salvó la otra, si no la mato. Ahora estás en el gulag. Pelea para poder redesplegarte. Comenzó una pelea. Provocar a tu enemigo es una forma efectiva de entrar en su cabeza. Igual que una roca bien lanzada. Sería la forma de empezar, eh. Ahora a pelear. Prepárate para pelear. Tú sigues. Gana aquí y volverás al combate. Mierden y lucha a la mitad. Dale, levantada. Es hora. Destrózalos. Usando una secadora. Cantando granada. Si ¿Alguien lo necesita? Destrozaron a tu compañero Ya no está entre nosotros Voy con uno para allá Un mono igual que yo Hostiles entrando al área Localizamos una caja de suministros Asegura la posibilidad de que se deshacen No tengo arma para pelear en todo ¿Qué onda la mate? Ah, la puta que te parió El enemigo se llevó esa victoria Volveremos a terminar el trabajo Mirá, me estaba escondido Este día me lo vi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. ¿Verdad? Despliegue en la zona de guerra. Gracias por ver el video. ¿Alguien lo necesita? ¿Me lo llevo? ¿Verdad? 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 A trabajar. Soldado enemigo acercándose. Caja de suministros marcada. Asegura el paquete. ¿Verdad? 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 Esa está abierta ¿Quién? ¿Qué pasó? Uy, ya vieron caja Está bueno Vendedor por aquí, podría tener eso que necesitan Si, porque me van a tirar agua de ahí y me cosa Siguiente objetivo localizado El gas está avanzando Pidieron caja también ahí Contrato cumplido, todas las cajas de suministros localizadas Ah, ya pidieron caja en la concha En camino No importa A ver si me puedo franquear No importa Ustedes, los de afuera, reagrúpense en la zona segura Bati uno Muerto uno Algo Veo movimiento Muerto los dos No, papá, que francazo le pegué Salté culo a los dos Hay un vendedor aquí por si tienen efectivo No sé si comprar acá es lo mejor, pero bueno Ya está, ya compré Entrega de armamento, se dirige hacia allá Comprate un UAB Después Y voy a seguir con francos y estoy dando mochazos Comprame uno a mí No, no te alcanzas, no te alcanzas Comprate uno y llévalo Cabe en gurá, cae en gurá me parece Si, está esperando, está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo Soldado enemigo acercándose Ay, no lo pude matar Acá viene, la corona viene con un par, eh Espera que lo hacemos Los veo Copiado Le pegué, ah, tiraron a uno Punto 7 Uh, reventaron todo Los cuatro Murieron, vamos a caer en luz que murieron los cuatro ¿Dónde? Enemigos en el área Vení conmigo, vení, vení No, no, no te aturé No te aturé Acá murieron los cuatro chabones, mono Ja, ja Entré yo porque le estaban tirando a la corona que venía en auto Y le dejaron un C4 y lo explotaron pero estaban al lado de ellos Así que murieron también, bro Si, mirá está todo el loot Acá fue Blindaje corporal, por aquí Fíjate si tenés que... Llevo la caja de bala total Por ahora no la... Un Tropic, un Tropic Lleva el Tropic Está por acá Aquí hay de pequeño calibre No No importa ¿Lo agarraste? Espera Puta madre No te quedó para un nuevo B, no? Ah, sí, 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 sí Compramos otro Por acá teníamos dos Voy para allá Ah, estaban en el techo eso Listo Compramos, tiramos y... Y subimos Si están ahí lo hacemos caca Entrega de armamento Se dirige hacia allá Adentro del estadio, acá UAB aliado arriba, iniciando búsqueda No está nomás Ubicación marcada, adelante Sí, tiene que venir acá acá Casa consumándose, marcando nueva zona segura Enemigos en el área Olviden lo último que dije Olviden lo último que dije En movimiento Usando una, por mi bola Soy su objetivo, artista fea Vamos Queda uno, queda uno Rematá ese si puede Lo veo Se fue Se fue No, pero el otro se va Enemigos en el área Allá está Enemigos, ahí Muertos los dos Qué francazo que estoy pegando, por dios De la bestia, dijo De la bestia, dijo Pláquete, pláquete, pláquete Ahora sí Ahora sí nos compramos kit, eh Vamos, vamos para la zona primero Después compramos Ahí viene el gas No, no, yo diría que vayamos por la ciudad, monos Porque tenemos que ir cubiertos No podemos quedar Sí, no, por bomberos, ¿sabes qué? Nos cagan a tiro de todos lados Allá por el barrio este No, 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 por la ciudad Por la ciudad, no, monos Por el barrio, por acá Ah, no, no, no Tenía razón, vamos por la ciudad Es más fácil Claro, es más fácil cruzar el Después el canal ese Está viniendo la zona, ¿eh? Ventamos el recto acá UAB enemigo arriba Sí Un por el barrio ¿Qué fue? ¿Qué es el tubo? No, no. No, 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 no ¡éguen! 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 No, va el chango, va el chango Crucemos, crucemos, sí Están dando más al del chango Pero ahí puede haber gente de Beniguarda Ah, bueno, bueno Dejame la puerta retirada así compro una nueva Cubrime, cubrime Ah, viene el auto Uy, ese del auto no va a esperar, eh Tengo gente Acá, acá Usando una aturdidora No aturdí Tiene que salir de acá Está sola Bueno, nosotros la esperamos para acá Cruzaba, cruzaba Y yo te cubro Y después me corrí Ahí viene Ahí viene ¡Uame enemigo arriba! ¡Me apagan! Sí ¿Casa aproximándose? Marcando nueva zona segura Como irritado ¿Se nos diga algo así o no? Ah, tenés farinjiti Bueno, hacía el médico el otro No, a mí me duele O sea, me molesta ahí a veces Cuando viste ¿Nunca te pasó que se te ha pasado un pedacito de arroz o algo así? Ah, puede ser eso Porque a mí me ha pasado que he tragado mal o qué sé yo Entonces Un poquito Pero no sé Todavía no sé cuál es el motivo, ¿no? Pero Un poquito se te va Como al conducto de la nariz De la vida respiratoria Sí, tenés que hacerte O sea Te dicen que tenés que hacerte Nebulización O vapor ahí con la pava y eso Para que se te afloje Yo nunca lo hice Siempre Un poco ahí la cena más Y se pasa Claro Lo terminé de cocinar Con un poquito de vapor Ase va cruzando uno Vine para el chango este Vendedor por aquí Podría tener eso que necesitan ¿Nos metemos acá en los hangares, mono? Porque va a cerrar por acá, ¿no? Sí, sí Quedémonos por acá, mono Por minicuar y por ahí quedémonos Porque por ahí va a cerrar Tengo UAB, boludo Necesito reconocimiento Envía en apoyo aéreo UAB enemigo arriba En el chango comprado en K 3-0 Recibido UAB Iniciendo apoyo aéreo Ok Igual no sé si cruzan directamente Para acá Veamos si cruzan Son tres Se están dando matraca ¿Querés que vayamos a la montaña? UAB sin combustible Regresamos para reabastecernos No, si no es Pero se están dando Sí UBICACIÓN MARCADA ADELANTE No, chupaverga Esos son los que hacen No, no Pero el tren viene fuera de zona Así que no creo que traiga a nadie Allá ve uno Un movimiento Aquí uno Le pegué al otro Ah, tenía kit el otro Ah, no, no, tenía kit Murió ese Murió los dos ¿Maltaste a uno vos? ¿Al de negro? Murió los dos Murió los dos Entonces murió los dos Venga, venga El otro murió ahí Allá voy En camino Vos sabés que yo El otro día jugué con ese Y se me Pero lo perdí totalmente Claro, no sé usarlo ahora Es que el HDR no tiene caída Hay un vendedor aquí Por si tienen efectivo No, no, no Quedémonos 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 Un toque Quedémonos No, el Caso aproximándose Marcando nueva zona segura Ubicación marcada Adelante Por eso te digo No, no, no Metámonos por acá Por luego UAB enemigo Arriba Tenemos fantasma Total Esos helicópteros Que están ahí Porque hicieron bandera Y capaz que cierra ahí La zona Por eso nos conviene Ganar esta casita Por ahí Fuiste a comprar No más carnazo Y pero ¿A dónde se van a ir, monos? Si ellos deben saber Que la zona Se cierra ahí Guardar a la última Para la última Cruzar, cruzar, cruzar Que se atreven Encontré un vehículo ligero Estás perdiendo terreno Entre store Y el taller La concesionaria Que ya están ahí No, no sé Si no hay concesionaria Estoy asegurándome De que acá atrás De que acá atrás No venga nadie Si, si, si Estoy yendo De acá atrás Ya no viene nadie Podemos avanzar Vení, vení Vamos a ganar La casita esa Del punto azul ¿Por qué? Joder, curioso Pensé que había aquí Si, si, de eso si Te digo Pero De tirárselo Ahora es el pedo Porque Los chabones Deben saber Que cierra ahí la zona Encima son todos Helicópteros ¿Cuántos enemigos nos quedan? Uh, 14 enemigos No, 14 equipos 25 enemigos 24 La pelea terminó Ahora es un pueblo fantasma Gas acercándose Reubicando zona segura Tirar el ataque Si, 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 si El otro se quedó ahí Para ese Mirado Colocando una carga Oye, ¿Dónde salió? Toma, la monta El compañero, claro Toma, toma, toma Ah, no tenés ninguna Aquí viene, busquen donde cubrirse Alguien lo necesita Lo llevo, lo llevo Ah, agarraste coso Tenía bala de coso, la chiquita La de su Fusil No, no, llevo el resto Ah, no, no sobró nada Vámonos en la zona, la zona Para que en Mini Quarry bae gente Estás entre los 10 mejores Bien hecho Casa aproximándose, marcando nueva zona segura No, no, no Atrás viene uno, sí, la concha Bien muerto, bien muerto Estoy acá, estoy acá Enfrente, en el chango de enfrente Hay que ganar este, hermano Ese, ganemos Si podés cruzar para acá Los vi, los vi, los vi Está la ventana Le pegué La ventana allá arriba Ah, tío Aquí viene, busquen dónde cubrirse Se revivió Le tiraron de acá, del avión le tiraron Voy para allá Ahí, ahí, ahí No, atrás, mira, atrás, mira La concha, que lo parió Faltaba uno Sí, 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 me mató Faltaba uno Puntos En el rombo hay uno En el rombo Allá Ahí había uno No, no No salió Habrá cruzado al avión Uy, tiene el camión Cate, cate, cate Izquierda, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha Está en la zona Guarda ahí adentro, guarda ahí adentro Mato a uno ahí, el culiao No 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 faltó nada, mono Segundo Si, pero no la mataste Es para que la apuntaste, mono Si no la apuntaba, no mataba No 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 Volver a jugar mal boludo que mal a ver 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 en a ver 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 a ver